Durante la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, S.C.P., defendió la construcción que se hace en Texcoco del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, y sostuvo que luego de la inversión de 100 mil millones de pesos en esta obra, y la contracción de otros 175 mil más, se cuenta con recursos para cubrir las necesidades financieras de 2018, 2019 y primer semestre de 2020. Ruiz Esparza dijo también durante el inicio de su comparecencia como parte de la glosa del bi-informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que la operación simultánea de un aeropuerto en Santa Lucía con el actual aeropuerto Benito Juárez es inviable, debido a lo que dicen los expertos, y se escudó al justificar que la construcción del aeropuerto en Texcoco, más que una opinión de un servidor público o de un ciudadano, obedece a la interferencia en las rutas aéreas del aeropuerto de la Ciudad de México y del aeropuerto de Santa Lucía, prácticamente la operación simultánea es imposible, no es algo viable, aseguró punto te puede interesar, esta es la pregunta que se hará en la consulta nacional del Naimal presentarse ante el pleno de San Lázaro, dijo que cancelar la obra en Texcoco, implicaría un costo de 60 mil millones de pesos por obra ya ejecutada, y 40 mil millones por insumos ya adquiridos, además de que las 307 empresas participantes estarán sufriendo daños que tendrán que ser reparados. A lo largo de su exposición, el funcionario ha sido cuestionado por esta obra, y responsabilizado por los diputados de ser responsable de la muerte de dos personas en el socavón que se hizo en la vía carretera del Paso Express de Cuernavaca, Morelos. Te puede interesar, ubica tu casilla para votar en consulta sobre el Naim también, los legisladores, principalmente de la Alianza Morena y PT, refieren gritos y han subido al pie de la tribuna, para protestar contra el secretario, vistan playeras con la leyenda almohadilla yo prefiero y llago en alusión a que se salvaguarde el lago Texcocano, y se cancela en ese lugar el aeropuerto. Los diputados también portan pancartas contra Ruiz Esparza, llamándolo corrupto, incluso el diputado Alejandro Mojica Toledo de Morena, le entregó simbólicamente un galardón por corrupción debido al socavón del Paso Express. Por su parte el funcionario sostuvo que el proyecto en construcción del nuevo aeropuerto internacional de México avanza, y que la nueva obra de Texcoco proyecta resolver la saturación del actual aeropuerto, así como la creciente demanda de transporte de pasajeros y carga durante los próximos 100 años. Te puede interesar, esto te costaría llegar a no ver al aeropuerto de Santa Lucía o Texcoco respecto al Paso Express, dijo que en esta administración hemos enfrentado retos y riesgos inherentes a la construcción de obras de servicio de gran magnitud y trascendencia, mismos que hemos tratado de resolver con la mayor responsabilidad posible, y el caso más significativo es esta obra, misma que aseguró, en todo momento la SCT y personalmente su servidor, hemos contribuido a la auditoría e investigación realizadas por la Secretaría de la Función Pública, la cual ya fue concluida determinando la responsabilidad de los servidores públicos correspondientes, concluyó.